¿Qué tal amigos de Periódico Central? Nos encontramos en Taboo Zip Shop Donde vamos a encontrar diversas cosas, diversos juguetes Para este 14 de febrero, ya sea soltero o con pareja Taboo Zip Shop es el lugar correcto para venir a encontrar Cosas inolvidables para este 14 de febrero Muy bien Bueno pues la tienda como tal se encuentra en la ciudad de Puebla Igual tenemos sucursales alrededor del centro Lo que es al lado del Museo del Ferrocarril En Plaza Nerea y sobre la 10 entre 2 y 4 La principal por así decirlo está en el Boulevard 5 de Mayo Es Boulevard 5 de Mayo 2511 Colonia del Carmen entre 25 y 27 Oriente Nos encontramos ubicados enfrente del BBVA Pues vas a encontrar de todo realmente en cuestión al tema La sexualidad que pues es de un condón Objeto más básico, lencería, juguetes, vibradores, dildos En general pues si yo personalmente aquí me doy el comentario de decir que puedes encontrar casi de todo aquí Entonces estaré esperando ventas continuas Más que nada esta semana que viene Que ya es bueno entre 13, 14 o toda la semana realmente Que la venta incremente Lo que buscan ahorita en tendencia pues podría ser Pero lo que hemos notado es que buscan lencería Más como algo para, pues si, más que nada ropa Y alguno que otro juguete Pero encima viene un poquito más en este caso Por lencería Claro los invitamos a conocer la tienda tabú No solo aquí sino las demás Tenemos en Tehuacán, igual en Veracruz Si ya interesar Este, que conozcan Que igual que se quiten como ese tabú De entrar a una sex shop La pena Y que pues salgan todo lo monótono Que pues prueben algo que les puede gustar O que puede salir fuera de lo que comúnmente se está acostumbrado Bueno amigos como lo escucharon De mi tocayo Alejandro Tabú sub shop es la mejor opción Para este 14 de sobrero Si es que estás soltero o tienes pareja Y quieres tener un regalito extra Quieres regalarle lencería Tener juguetitos extras Tabú sub shop es la mejor opción Acuérdate amigo En imágenes Alejandro Nava Para Perédico Central Amor Conde Amor Conde